¿Por qué estoy en ecu? Yo estoy aquí para contaros por qué estoy en ecu. Estoy en ecu por una razón de sentido común, y es que mi voto estaba enfermo. Mi voto estaba enfermo y en los periodos electorales, pues mi voto de repente, yo le veía, con un color malísimo, unas ojeras al suelo, una tristeza tremenda, y yo decía, este voto no está bien, este voto ha entrado en un estadio melancólico, enfermo, que yo no le saco adelante. Cuando escuchaba la propaganda electoral en televisión, bueno, aquello era el llanto y crujeo de dientes. Pobre voto mío, qué enfermedad, qué tristeza, qué melancolía. Y así todas las campañas electorales, y yo intentaba medio animarle, medio disimular, medio que no viera la tele, medio que decirle, bueno, hombre, no te preocupes, no serán tan malos, porque no os van a engañar, igual hacen lo que prometen. Pero ya, la cara era cada vez más triste, cada vez más melancólica, y no había manera. No quiero ni deciros el día de la jornada de reflexión, reflexión, qué reflexión. Se metía debajo de la cama, era una auténtica tristeza, unos gemidos, era un sufrir ver aquel voto en el día de la jornada de reflexión. Y al día siguiente yo tenía que buscarle por los rincones, medio engatusarle, llamarle por cualquier excusa, ya conseguía engancharle y me lo llevaba al colegio electoral. Y él iba medio triste, medio así, como engañado, medio... Y cuando llegaba al colegio electoral no había manera de meterle, no quería entrar en la urna, se escapaba como si estuviera untado en jabón o en aceite, nada, nada, era un voto imposible, un voto imposible. Pero de repente, mi voto y yo conocimos el cuero. Y él, antes que yo, se puso de buen talante, se le puso buena cara, se le quitaron las ojeras, se puso contento y empezó a bailar. Un buen día me lo encuentro dando saltos y cabriolas por el pasillo, y cuanto más conocía el cuero, más contento se ponía. Y qué carita tan estupenda y qué color tan precioso. Y un día se ponía verde y al día siguiente era rojo. Y es cuando más me gustaba a mí del color del arco iris. Mi voto era del color del arco iris. Y decía, yo a ecua, yo voy a votar ecua, yo voto a ecua. En fin, no lo decía con estas palabras, pero en fin, que yo que le conozco sabía lo que quería decir. Hasta llegó a hacerse una pequeñita chistera y un bastón, y como Fred Astor, cantaba y bailaba por todo el pasillo tan contento. augurando ya que podía ser útil, imaginando ya que con ese voto yo iba a cambiar, mira tú por dónde, qué razón tenía, a la sociedad. Y ahora estoy yo aquí, candidata al Congreso con el número 6 de ecua, y mi voto sano, fuerte, saludable, convencido de que ahora sí, con ecua, él y yo, y todas vosotras, y todos vosotros, podemos cambiar las cosas. Vota ecua. Gracias. 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 Gracias.